Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de esta nueva serie que he llamado ¿Cómo aprender un lenguaje desde cero? Acuérdense, aquí no les voy a enseñar un lenguaje como tal Aquí venimos a aprender cómo aprender Es decir, no te voy a decir, mira, el lenguaje se trata de esto, el lenguaje consiste en esto, son las partes ¿Por qué? Porque para este ejemplo agarré un lenguaje que yo desconozco Es decir, yo jamás he utilizado en mi vida antes Flutter De hecho, en el video pasado, si ya lo viste, descubrimos juntos, porque yo no sabía Que Flutter no era un lenguaje, sino que es un SDK Vimos que es un SDK Si no lo has visto, te lo recomiendo, porque vaya, ya tenemos una hora dentro de este nuevo curso Entonces, vimos o aprendimos, o por lo menos yo aprendí Que el lenguaje que utiliza Flutter, que es de Google, es Dart, que también es de Google Entonces, ya aprendimos algo, que es cómo empezar a buscar información A qué páginas entrar, cómo buscar, cómo hacer búsquedas en Wikipedia, cómo hacer búsquedas en Google sobre los lenguajes Entonces, de nuevo, si no has visto el video pasado, realmente te lo recomiendo Porque ya avanzamos bastante en este nuevo tutorial que estoy creando Y una vez más, este video no es para aprender como tal un lenguaje Es para cómo aprender a aprender un lenguaje Entonces, por eso que vas a escuchar Bueno, simplemente estoy hablando en mi mente Bueno, como dicen en Estados Unidos, speak in my mind Estoy diciendo lo que pasa dentro de mi mente cuando empiezo a aprender un nuevo lenguaje Que como les repito, en este caso va a ser Dart para trabajarlo con Flutter Perfecto Entonces, en donde nos quedamos la clase pasada Ya habíamos visto que una vez que tenemos instalado Flutter Que es tan sencillo como bajar los archivos Ponerlos en una carpeta y desde ahí llamarlos Bueno, modificar nuestras variables en torno al path Y desde ahí llamarlos Entonces, eso ya está en el video pasado Te digo, si no lo has visto todavía, te lo recomiendo Porque son los pasos principales para seguir con los demás videos Dicho esto, sigamos Ok, teníamos que Teníamos nuestros archivos de Flutter Que estaban aquí en C Yo los metí aquí a 40 Todos puedes meter donde tú quieras Yo los metí en este Y nos íbamos a bin Y desde aquí Corriamos a lo que se llamaba Bin Flutter Doctor Ok, aquí damos CMD Y tensión como poner Flutter Doctor ¿Qué hacía este comando que hacía esta instrucción? Lo que hacía es que Nos da un análisis de lo que necesitábamos O lo que ya tenemos instalado en nuestras máquinas Ya tenemos como tal Flutter Porque lo estamos ejecutando desde ahí Ya instalamos Visual Studio Code Ya tenemos también nuestra extensión de Flutter Ahora nos está marcando que nos hace falta De hecho con rojo Nos hace falta Android Studio Esto fue lo que me quedé en el video pasado Y está descargado Se descarga desde Developer Android Bueno, developer.android.com Diagonal Studio Yo ya lo bajé Fue casi un gigabyte Y vamos a instalarlo ahora ¿Qué está pensando? Demos unos momentos Sigue pensando Es normal que tarde al parecer Ok, empieza Le decimos que sí confiamos en Google Y va a empezar Y va a empezar Podemos cerrar esto yo creo Y aquí que más tenemos Que es Flutter Ok Ok, Android Studio Siguiente Vamos a ponerlo ahí Es una máquina virtual Realmente no importa donde lo ponga Android Studio Me gusta ese nombre Y empieza a instalar Ok Mientras esto acaba de hacer su magia Les voy a enseñar ¿Qué es lo que sigue? Queremos empezar Con Flutter Entonces acuérdense La vez pasada ya les había mencionado Que De hecho en varios videos les había mencionado Que lo primero que tienes que hacer Como que tienes aprendido un lenguaje Es bajar los acordeones O las hojas de trampa O en inglés Los shit sheets ¿Cómo se dice shit sheets? Si me tengo la duda Traductor Encontramos una duda De cómo se pronuncia algo Nos vamos al traductor de Google Shit Shit Creo que no lo van a escuchar Si ven Se traduce como hoja de trucos Hoja de trucos Hoja de trucos Y el otro en inglés Se pronuncia Shit sheet Shit sheet Ahí lo pueden escuchar ahí Shit sheet Shit sheet Shit sheet Shit sheet Shit sheet Perfecto Shit sheet Entonces Nuestros shit sheets De Dart Entonces Nos dicen que Queremos Core HTML Hmm Vean Con cada búsqueda que hacemos Empezamos a encontrar Más información Les repito Esto es lo importante De empezar A buscar información De lo que quieren aprender Acuérdense Yo no tengo ni idea De qué es Dart No tengo ni idea De qué es Flutter Nada más Se quería escoger Entre Flutter O Kotlin Y escogí Flutter Porque pensaba Que era un lenguaje De programación Pues ya vi que no Es que necesitamos aprender Dart Entonces vamos a ver Entonces vamos a ver Qué hacen estos Ok Nos trae unas expresiones Comandos Muy bonitos Y lo voy a hacer más grande Para que lo vean Bueno Nos empieza a dar Los tipos Integrados Tenemos números Tenemos números Int y doubles String Tenemos string String buffer Y rexp Supongo que es Igual que en Python Si no sabes Qué es este Te recomiendo Que veas mi vídeo De Python Tengo un vídeo Exclusivamente Dedicado a rexp Bueno De hecho no sé Si sea lo mismo Pero vaya Parece que sí es lo mismo Sobre todo por el nombre Aquí tenemos booleanos True y false Date time Duration Stop watch Esto es interesante Creo que si no lo tenemos En Python De manera nativa Aquí tenemos colecciones Que son listas Sets Y mapas No sé qué sean las is Ni las k Ni las us Ok Tenemos objetos Int hash code No tengo idea que sea Type run time type String to string Ok Tenemos Anotaciones Deprecated Overwrite Y proxy No entiendo tampoco Pero bueno Es importante que ustedes Aunque no entiendan Qué es lo que están viendo Y empiezan a conocer Cuáles son las palabras Qué es lo que van a ver Cuando ustedes empiezan a ver código O cuando empezamos a ver ejemplos Esto no es de aprenderse de memoria Es Tenemos que entender las cosas Y simplemente Por lo menos también funciona En cuanto las empiezo a ver Y a leerlas Se empiezan a quedar grabadas Cada vez más Y yo cuando veo Que alguien pone esto Desde corta No sé qué sea Pareciera como un decorador Que he visto En Otros lenguajes Creo que en Rango Usamos decoradores Sí Llevan anotaciones Entonces Hay que investigar Si las anotaciones Es igual que los decoradores Si no No importa Red X Tenemos iterables All matches Si vean Es como lo que tenemos En Python Que es como buscar Matches Siempre ha dado risa Esto Porque hace tiempo Estuve en un proyecto Una empresa muy grande En México Trabajamos con un grupo De asesores Que ellos iban a ver La parte fiscal Y Vaya Nos decían que Es muy fácil Hacer tu parte De sistemas Simplemente agarra Toda esa información Que eran Terabytes De información Y les haces match Así y listo Simplemente Les haces match Entonces imagino Que si alguno de ellos Pueden ver esto Decían Ves Miguel Simplemente tienes que Hacerle match Y listo Esos son los demonios Que uno trae por dentro Ok Tenemos dart Async Supongo que es asíncrono Completer T Future Interesante Algo de futuro Future T New Future Computation Delay Futuro Valores The white Si lo conozco For each También lo conozco A stream Catch Esta también los conozco Then when Ok Este me está ayudando mucho Porque empiezo a tener Más dudas Lo cual es bueno Siempre es bueno Tener dudas De hecho Yo creo que el principal Error que en la educación Tradicional Es que nos hacen miedo Tener dudas ¿Por qué? Porque las dudas Nos hacen mover Las dudas nos hacen decir Bueno No sé qué es esto Pero voy a investigar Qué caramba es Vamos de futuro Timers Tenemos timers Zones Keywords Ok Nos puede interesar Keywords Tenemos Librería Part Part Of Importar Exportar Show High Los keywords Son unas palabras Que no podemos utilizar Para nombrar variables Para nombrar class O para nombrar funciones Digamos que son palabras Reservadas Son palabras que únicamente Sirven en un lenguaje Para ciertas funciones De ese lenguaje Es decir No puedo decir que nada más Son reservadas En Python Por ejemplo Si tú quieres usar O quieres crear una librería O una clase O una función Que se llame class Lo que se acostumbra Es poner un guión bajo Es decir guión bajo Y la palabra que quieres Entonces ya no importa Si es guión bajo class Guión bajo library Guión bajo new En Python Por lo menos Puedes utilizar Supongo que aquí va a ser lo mismo Porque recuerden Todos los lenguajes Son iguales ¿Se acuerdan cuando hablamos De la clase Bueno una clase Que hablamos Del español Francés Italiano Todos son iguales Únicamente utilizamos Palabras diferentes Pero el objetivo final Que es dar un mensaje Es casi siempre lo mismo O varía muy poco No importa si es inglés No importa si es español Aquí pasa lo mismo El concepto final O el objetivo final Que resolver un algoritmo Crear una estructura de datos Dar solución a un problema Es el mismo Pero como el lenguaje cambia Necesitamos usar Palabras diferentes Es por eso que hago Encapié siempre Antes de aprender lenguajes Hay que aprender Algoritmos Hay que aprender Estructuras de datos Hay que aprender Lógica de computación Lógica de programación Porque eso jamás Va a cambiar El lenguaje Si va a cambiar He dicho Ahorita tenemos uno Y en 10 años Vamos a tener otros Pero la lógica De programación Los algoritmos Estructuras de datos Eso tiene ya décadas Y hasta el momento Yo no sé Que estén cambiando Pero bueno Sigamos Clases Class Numerar Abstract Extender Implements Proximas clases This Operar With Constructores New Factory Const Functions Operator External Getter Get Set Type Void Null Bar Dynamic Type Def Is As False True Modifier Static Final Const Control Flow If Si lo conozco Es lo conozco For lo conozco In lo conozco Why lo conozco Do No es Python Pero también lo conozco Break Continue Return Switch Case Default And assert Casi todos los vemos en Python Asynchrony Await Async 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 Asterisco Sync Yield Yield Asterisco Deception Es igual Todas las dibujas que tienen Try Catch Finally Through And Restrew No los conozco para nada Pero los primeros tres Si los ubico de Python Eeeh Io Io Input Output Vamos a ver que es Mmm Directorios Files Encoding Line Transformer Stream 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 Decoder Stream Decoder Esto está muy enfocado Para web Y para Plataformas Móviles Entonces Aquí están Haciendo Mención De El stream Por ejemplo Youtube Es un streamer Spotify Es un streamer Entonces Tal vez sea de eso Pero vean señores Es lo importante No hay que tener miedo No hay que tener miedo Decir No sé No tengo idea De que estoy viendo Por eso estamos aquí Por eso es esta clase Para que ustedes vean Que nadie empieza Sabiéndolo todo Claro Espero que en un mes Les diga Perfecto Ya soy un experto En Flurry Y ya puedo empezar A mandar más preguntas Ahorita apenas estoy empezando System Platform Process HTTP Hyper Hypertext Protocol Hypertext Transfer Protocol Bueno Voy a poner mis clases De Significados de letras Creo que sí Hypertext Transfer Protocol Content Type Cookies Maneja cookies Header Sessions Clients Servers WebSockets Y Socket Paquetes Tenemos HTTP Clients Podemos leer Una URL URL Una dirección Post Put Delete And hit Head Example Supongo que son ejemplos Tenemos una variable Le damos var Y le decimos Que espere Por HTTP Y obtener una URL Podemos probar esto Claro No tengo idea Todavía como correr algo Pero vamos a ver Como está Ya casi terminamos Vamos a ver como va Android Studio Ya terminó Siguiente Y por supuesto Que quiero empezar Mi Android Studio Bueno Vamos a hacer la prueba Antes Que pasa si Vuelvo a correr esto Únicamente Para estar instalado En teoría Debería decirnos Que ya está instalado No No le está gustando A ver Vamos a ver Si lo corremos Ok Ahí va Ok No sé qué es eso Entonces Solo te voy a decir Que no importa nada Android Studio Ah Es IntelliJ No hay que mandar nada Por supuesto No me estoy Espiando Ok Welcome Welcome to this wizard Art application Ok Se ve bonito Siguiente Está andar Porque somos principiantes No tengo idea Que venga lo custom Yo también tengo tiempo Realmente para ver Qué es lo que está Ah de hecho Puedo regresar Ok Ok Vamos a ver Custom Darkula Obviamente Darkula Siempre han gustado Los temas Oscuros En la persona Se me hace mucho más fácil Trabajar Horas En la noche En las mañanas De día Y poder presumir Que tienes el tema Oscuro Claro Porque no puedo presumir Para eso estamos aquí Entonces vamos a ver El tema oscuro Le hacemos Siguiente Creo que apenas Va a instalar esto Android Ska Y por qué no Este En Ah Virtual device Este no me deja Ok Este si es muy importante ¿Por qué? No sé No si sé Porque cuando queremos Hacer una aplicación En lugar de estar conectando A nuestro teléfono Que eso tiene un teléfono No quiere echarlo a perder Tiene todos sus datos Tiene un hermoso Galaxy S20 nuevo Y no hay quien Vaya a jugar con él Las tripas Entonces es bueno Tener un emulador Para que podamos jugar En nuestro emulador ¿Qué es un emulador? Es decir a la computadora Mira No te voy a conectar A un Android ¿Por qué? Porque es nuevo Porque no quiero Porque no sé cómo Entonces quiero que me emule Esto no en la pantalla Vamos adelante Vamos a ver que es un emulador Entonces decimos que sí Desconozco porque no me deja activar esto Ni desactivar esto tampoco Pero bueno ¿Qué vamos a poner todo aquí? Tenemos todavía 18 GB En esta máquina virtual Y necesitamos 1,5 Se ve bien Ok ¿Cuánta RAM queremos Utilizar? Creo que esta máquina virtual Tiene 16 GB Veamos Open Resources Ah si aquí está Tenemos unos hermosos 16 GB En esta memoria Vamos a decirle Que tiene nuestra mitad ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Eeeh Ajá Set the... A ver Ok Vamos a ver Para descargar un montón De información Y podemos seguir platicando Tú y yo Ok ¿Qué más tenemos En nuestro shit shit? Tenemos servidores HTTP Tenemos directores virtuales Virtual Rodes Body Request Body Multiperformed Data Bueno Esto es lo que me encanta De hacer este tipo de videos Les puedo garantizar Que si yo lo estoy diciendo Por mi cuenta Me hubiera saltado ya la mitad Porque ya esto no lo conozco Siguiente 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 El otro tipo de ejemplos Declaramos una variable Static Files New Virtual Directory Allow Ok Podemos hacer directores virtuales Isolate Podemos Aislar clases Entonces ve Si no estás entendiendo nada No te preocupes Yo tampoco estoy entendiendo Absolutamente nada Todavía Pero como te repito Para eso estamos aquí Para entender este tipo de cosas Lo mismo te va a pasar Si estás aprendiendo Bueno Estás empezando a aprender Java O Python O C O la imagen que tú quieras Te va a pasar exactamente lo mismo Entonces Como te digo Una y otra vez Voy a seguir repitiendo Porque vaya No sé si te voy a saltar Estas partes Pasa que hay respuestas rápidas Pero el objetivo de estos videos Es que veas que Más o menos así se ve Cuando eres principiante Obviamente Si tratas de hacer esto Después de 5 o 10 años Están a decir Oye No has aprendido nada en 10 años Y de hecho no Porque cuando empiezas Un nuevo lenguaje Tienes que volver a empezar Desde cero En el lenguaje Por supuesto No en la programación Pero bueno Sea como sea Que lean Bueno Que aprendan Yo siempre digo Es mejor Estar aprendiendo Que no haciendo nada En el absoluto Ok Tenemos aquí Otra página Que es Dart Awesome Sheet Sheet For Flural Tabs Ok Esto se ve Más básico String Interpolation Tenemos enteros Que igualamos String Suma Ok Vamos a convertir De números A strings Uppercase Ok Me encantaría Teniendo ya instalado Para poder probar Pero Visual Studio Con Dart Todavía sigue Sin funcionar Vamos a ver Si hace algo Start Visual Studio Gracias por instalarnos Ok Y creo que Esto sigue Sin hacer nada Ah Nos recomiendan Unas cosas Ahora si Le que si We're waiting Open settings file Ok Or batch file Entonces se está refiriendo Que no puedo correr algo En mi máquina Con Dart Porque no tengo Dart instalado Como tal Vamos a ver Que pasa Si ponemos Dart Aquí Dart No está Reconocido A ver Vamos a ver No Instale Dart Windows Yes Dark Dart Ah claro Ya hemos llegado A este punto Si es cierto Pero no nos pedía Que instaláramos Flutter Para poder programar En ellos Eh Pues podemos hacer Otra pregunta How to run Dart Filing Vs code ¿Cómo podemos correr Un archivo de Dart En Visual Studio Code? Vamos a ver si Nos da la respuesta Mi mamá Sigue haciendo Cosas raras Visual Studio Visual Studio With Dart You can use Installation and setup Setup Creating projects Al parecer Al parecer Todo corre Bueno Para empezar Tenemos que hacer Proyectos No podemos empezar Desde cero Para simplemente Correr algo Tenemos que hacer Un proyecto Aquí tenemos Un grave problema Nos está diciendo Que el emulador Que le estaba hablando No es posible Bueno No es posible Instalar este emulador En máquinas virtuales Eh Utiliza Un Un teléfono O un dispositivo Ok Virtual Debates Al parecer No os voy a poder Seguir enseñando Desde aquí Con el emulador Pero bueno Ahorita no importa Ya más adelante Que haga los videos Con el emulador Instalaremos En la máquina física Como tal El Bueno Todo esto mismo Que hicimos Que es Flutter Android Studio Las plugins Para Visual Studio Code Y el emulador Ahorita no hay por qué Preocuparnos todavía Entonces vamos a ver Si ya nos deja Hacer algo Con Flutter Ya nos Marca Algo En teoría Debe estar instalado El Android Studio Ya está pensando Está checando Las licencias Ah Ok Nos marca Algunos errores Acuérdense Cuando vean un error No se espanten Simplemente tienen que ver Que es lo que dice Dice Android License Is not accepted Eh Tenemos que Correr esto Para ver Que es lo que está haciendo No me hace caso Cócalo Cócalo Y pégalo Como hice eso Simplemente seleccionas Le pones control c Y para pegar Es con el botón derecho De tu mouse Le damos enter Y a ver Que nos dice Review licenses That have not been accepted Decimos que si No si sea por la máquina virtual Nos va a dar toda la licencia Aceptamos Por supuesto que aceptamos Aquí hay otra Aceptamos Aceptamos Esto me viene a la mente Un capítulo de South Park Cuando uno de los personajes Acepta todas las condiciones De Apple Si no lo han visto Es parecido A lo que se hace Con Esta película De Human Centipide Si ya la viste Sabes de que hablo Si no la has visto No la busques en Google Porque es bastante perturbada Ok Volvamos a correr lo mismo Fluor Doctor Vamos a ver si Hace algo más Ok Ya pasamos La licencia Eso nos dice Que Fluor Pro Green No está instalado This adds Fluor Specific Functionality Ok Nos pide que En Android Studio Instalemos El plugin de Flutter Y el plugin de Dart Ok Vamos a ver Que hacemos con eso Y Como caramba Si instalamos Vamos a abrir uno Nada más Empty Activity Se ve bien Vamos a poner Test Setup Ok Save Location Si ya estás bien Ok Lenguaje Aquí Vean Aquí viene Kotlin Les decía Que No tenemos instalado Pero Yo quiero utilizar Otra cosa No sé cómo instalar Esto A ver SoundGovern How to Install Install Stop Plugins In Android Studio Ok Run Android Studio Ok Entra ya está corriendo Eh From the menu bar Select Android Studio Está aquí abajo Y viene Plugins 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 Bueno la página No te da las instrucciones Como tal Tienes algo que yo he visto En muchos lugares Que me dicen Oye es que lo que me dice Ahí no lo puedo hacer Y dices bueno Que es lo que estás tratando de hacer Y te dicen es que mira Decía que la segunda opción Decía propiedades Y no está en la segunda opción Y después que ves en la pantalla Y dices Oye no está en la segunda Pero está en la quinta Entonces cuando veamos Instrucciones de Google Tenemos que ir más allá Y bueno Está pidiendo algo que no veo ¿Dónde más en la pantalla Podría ver algo? Entonces en este caso Es la parte de configurar Eh Me parece que aquí no tengo Nada instalado Ah Tengo algunas instaladas Está Kotlin Vamos a Actualizarla ¿Por qué no? Pero yo los que quiero Son de Flora Vamos a ver si encuentra algo No encuentro nada No se enfoca Vamos a ver si Darte encuentro algo Creo que no encuentro nada de nada Logins Repositories How to add Login Repository In Android Studio Ok Entonces podemos preguntarle directamente How to install How to Install Login Flora Android Studio In Windows Ok Ahí nos mando a la página de Flora Creo que me gustó mucho esa palabra Flora Flora Ok Entonces Ciérrate Plugins Parece que están en plugins Pero no aparece nada A veces es porque no hemos reiniciado todo Vamos a volver a abrirlo Android Studio Ok Veamos Ok Configuración Logins Que paso aquí Estaba abierto El Android El Android Studio Mientras Mientras Active las licencias O leí las licencias O probé las licencias Desde Command Prom Entonces No me reconoció las licencias Porque No Porque seguía abierto El Android Studio Entonces Tengo que cerrarlo Y volver a abrir Eso le diré a un cliente Si me está viendo Eso se lo digo a ustedes Porque me están escuchando Y no quiero parecer Que no sé Realmente No tengo Bueno Supongo que va por ahí Pero no estoy 100% seguro Pero me imagino que va por ahí Entonces vean Ya Estamos a Marketplace Aquí está Aquí tenemos Flutter Le decimos instalar Si no importa Es una máquina virtual Ah Leí algo muy rápido Que no debe haber leído tan rápido Dejó algo de Dart A ver Dart Dart Ah Parece que lo que decía Es que ya estaba Bueno Que iba a instalar los dos Vamos a reiniciar Nuestro IDE ¿Se acuerdan que un IDE Lo vimos al principio De la clase pasada? Tanto dice SDK Como IDE Listo Ok Ya podemos darle Un nuevo proyecto En Android Studio Nuevo proyecto Vamos a decirle Que sea algo Vacío Ahorita No queremos nada más Ah De hecho vean Aquí tenemos Para teléfonos y tablet Teléfono Que diga No teléfonos No teléfonos Relojes Televisiones Automóviles Y Internet Bueno Android Things Supongo que es internet De las cosas Vamos a usar Ahorita para teléfono No sé Porque no tengo Un emulador Vamos a ver Siguiente Otra Ok 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 Y sigue Sin decirme Esto ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Kotlin no hay agua Claro que sea muy viejito Y vamos a ver Si esto hace algo No sé por qué No me está dando aquí La opción De Dart Voy a decirle que sí Y empieza a ver Toda su magia Se parece mucho a lo que tenemos En Visual Studio Ok Tenemos esto Nuestra aplicación Main Test Loading Welcome to Flutter Eh ¿Mondar reportes? No, no gracias No quiero mandar ningún reporte Está bajando algo Eh No reporte Is available In my size Pied Ok Resuelves un problema Y te encuentras otros tres Es normal Así funciona esto De desarrollo Aquí nos viene otro Eh Ok Ya lo instalamos Si Ah bien También podemos utilizar IntelliJ IDEA Interesante también este Ok Nos pide que vayamos A los projects Instalamos Ok Esto fue lo que hice A ver Que sigue haciendo esta cosa Ok El CAT es de Kotlin Porque no me deja Trabajar Con Eh Dart Déjame cerrar todo Voy a abrirlo Si Bueno Ahí ya me comentó Que con este micrófono Escucho mejor Entonces Sígueme comentando Que tal Que les parece El nuevo micrófono Eh Lo compro para este canal Entonces Espero que sea una buena compra Ok Ok Aquí nos dice Visual Studio Code Ok Create my app Ok Hay diferentes maneras De crear esto Run the app Si nos va a pedir Que tengamos Un No Esto es una consola De De Puckin De Puckin A ver Vamos a crearlo Desde aquí Visual Studio Code Ok Nos dice que En Visual Studio Code Voy a cerrar este Eh Nos está diciendo Que tenemos que Ir A Nuestra Paleta de comandos Nuestra paleta de comandos Se abre muy fácil Es con Control Shift Y P Entonces Ya que estamos ahí Vamos a decirle Flutter Flutter Aquí está Flutter Y New Project Ah de hecho No acabo de correr Mi Flutter Flutter Doctor Yo sé que esto es aburrido Yo sé que no es algo Que quisieras ver en un video De YouTube Pero créeme Va a haber muchas personas Que esto le va a ayudar mucho Porque van a ver Paso a paso Cómo es que empezamos Con un lenguaje Ok Ya tenemos todo Excepto Nuestro teléfono Conectado Que eso no puedo usar Desde mi máquina virtual Pero ahorita No importa tanto Entonces Según esto ya está bien Todo Configurado Menos lo del teléfono Ok Entonces estamos En Pueden ser Control Shift P Para llegar a Paleta de comandos Aquí le decimos Flutter Flutter New Project Nos va a pedir un nombre Y vamos a ponerle Que es My App Y le damos Un hermosísimo Enter Va a pedir un nombre Que diga una carpeta Y yo estoy guardando Todo aquí En Flutter Aquí Y nos abre una nueva ventana Puedo cerrar esta Y está creando Nuestro Proyecto en Flutter Listo Ok Que interesante Veamos Si está más grande Aparece un montón De errores Eh Ready Ok Nos marcan Algunos errores Como tenemos esto Y todo lo demás Creo que viene de esto Ok Tenemos aquí configurado Esto también En test Eh Fallan los Paquetes De ¿Cómo se llama eso? De Dart Vamos a cerrar Para abrirlo Muchas veces Resuelve El 95% De los problemas Listo Parece que ya Se resuelve Ok Bien Ya creamos Nuestro primer Proyecto En Flutter Con Visual Studio Code Sin querer Ok Sigamos con eso Y al parecer Sigue haciendo cosas Analizando esto Y no sé Que está Con el Vamos a dejarlo correr A ver En lo que termina Ok Ya seguimos Las Instrucciones Desde la página De Flutter Escogemos El folder Ok Esperamos Para la creación Hasta que sea MainDart Field File To Peer MainDart MainDart Ok Run the app And locate the status bar Select Select That device From the device Area Clicking En la liga De como cambiar esto You want to use a device simulator Click no device A ver Como puedes cambiar esto Ok no device Y como poder Vergar un device Aquí How to add Visual Studio Code Flutter Device Ok Aquí tenemos algo Flutter House Setup Flutter Emolero Installation Setup Instalar Available Restart Ok Instalamos esto Prior proyectos Prior proyectos Proyectos nombres Como abrir uno Como editarlo Definition Problem No se porque no creo este MainDart Donde esta mi MainDart Problems Output Ok You should See Flutter Specific Entries Setup Par Ok Dice que no encuentro Ningún dispositivo Porque no hay Ningún dispositivo Conectado Como les digo No tengo Ningún iPhone Ningún Android Conectado Ni mucho menos Un simulador Porque no Me proyectan Tres simuladores En mi máquina Virtual Breakpoints Es una lástima Porque voy a tener que cambiar De máquina virtual A máquina física Para seguir trabajando Con este Proyecto Pero no Aquí tenemos más Shortcuts Hot Reload Hot Restart Trouble Shoring Trouble Shoring 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 Es una lástima Que no puedo enseñar En este video Porque como les digo Es una máquina virtual Y no me deja tener Aquí Nada Bueno no me deja tener Aquí los emuladores De Android Studio Pero bueno Ya vieron Como se hace Para agregar esto ¿No? Sigo buscando esto Porque me dice Que está aquí En MyApp Tal vez está En la carpeta Vamos a ir En el escritorio Flutter Test Test Dart MyApp No Realmente no está La versión de Flutter Esta que estamos Programando Con Dart Y no tenemos Nada Ah De hecho aquí Tiene un emulador Si hay otro Otro emulador Vamos a decirle Android Bueno Emulador Emulador Pero Android IOS A ver Que es este Ok Control Chip Emulador Pixels Ok Vamos a instalar este Ok Se instaló bien Regresamos acá Y ¿Qué estamos haciendo? Ok IOS Flutter Romo Romo Main ¿Qué pasa? Si lo doy correr O lo doy un emulador ¿Qué es esto? Make sure your path Your windows path is set correctly No Realmente requiere Opciones más avanzadas Que Por el momento No me quiero meter A mucho detalle De esto Va a ser para enseñarles Cómo empezar Con el lenguaje Como dicen Shit happens Ok No podemos ni correrlo De aquí Ni tampoco Podemos correr Absolutamente Nada Estalar Hay que configurar varias cosas Roundup Advices Bien Instrucciones de cómo Estalar un dispositivo real No 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 No, tampoco no te quiero a ti No, realmente vamos a tener que Hacerlo desde la máquina Source Extension Vamos a ver si esto nos ayuda de algo No es de coraje cuando algo no funciona No, no tengo nada de nombradores Y es porque voy a hacer esto A ver, donde está el otro Este, mero Android SDK en un libro A ver Según esto quiere Ok, vayamos a este Users Mi máquina virtual Updata Updata Vamos a agregar esto a nuestro pad A ver si les carga Estoy segurísimo que no Porque es el mensaje que nos salió en el otro Que no podemos correr emuladores De Android desde la máquina virtual Si alguien tiene alguna solución para eso Se la puede escribir ahí Si no, en el siguiente video voy a agarrar directamente la máquina Y voy a trabajar desde ahí Ok Después de detallarme el ojito Vamos a ¿Qué va a hacer? Ah, sí Vamos a editar las variables del entorno Y tenemos Path Edit Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si esto hace algo Ok Siempre reiniciamos Nuestro Bridgeport Studio Corremos de nuevo Ok Y a ver Ahora sí Vamos a ver Si esto reconoce algo No No le gusta nada Windows Path Set Correctly Vamos a buscar este error Al parecer no se lo pasa con esto Pasa con varios Más configuraciones No Eh Bueno ya es 20 para las 2 de la mañana Entonces yo creo que ya más bien estoy cansado Entonces voy a dejar hasta aquí Para el día de mañana continuar con esto Y yo creo que nos vamos a ya Trabajar directamente sobre la máquina física No solo la máquina virtual Para ver si es eso lo que nos está fallando Y bueno si no es eso Pues simplemente no voy a subir los videos Si nadie va a enterar que esto pasó Y no logré jalar un flore desde mi máquina Bueno la idea es que vean que si se puede Porque vaya ya llevo dos videos Ya llevo casi dos horas hablando Y la idea es que ustedes vayan aprendiendo todo esto Entonces cierro mis máquinas En hecho la voy a borrar Porque no tiene caso aquí Porque no sirve de nada La borro Y nos vemos en nuestro siguiente video Espero Acuérdense Si no lo ven es porque nunca logré echar a andar esto Y ustedes jamás se van a enterar al respecto Espero que no sea el caso De todas maneras Nos vemos hasta el siguiente video Y adiós